Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de este curso gratuito de entrenamiento basado en la velocidad. Hasta este punto hemos visto todo lo que es el VBT desde un aspecto científico, hemos demostrado cómo el entrenamiento basado en la velocidad solventa los problemas que tiene la planificación tradicional, hemos visto además cuánto más se puede mejorar utilizando el entrenamiento basado en la velocidad, también hemos explicado cuáles son las partes más importantes que tenemos que controlar, hemos dicho qué herramientas hay en el mercado y de hecho te hemos dado una herramienta gratuita, así que si no has visto todo esto te recomiendo que veas el curso por completo paso a paso y después vuelvas a este vídeo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto todo, hemos visto todo lo que se puede hacer pero falta una cosa y es de todo lo que me has enseñado cómo puedo empezar a implementarlo yo con mis atletas. Seguramente digas, joder, yo no tengo ninguna experiencia, nunca lo he utilizado, nunca he hecho un perfil de carga velocidad, nunca he cuantificado la fatiga, nunca he deseado feedback a los atletas, ¿por dónde empiezo? ¿Hago todo a la vez? ¿Puedo empezar poco a poco? Bueno, pues eso es lo que voy a responder en este vídeo y te voy a dar las pautas exactas para que dependiendo de tu nivel puedas empezar desde hoy mismo a implementar el VBT, ya sea con un encoder, con el nuestro o con el de cualquier otra marca o ya sea con nuestra herramienta totalmente gratuita para el VBT, así que vamos a ello. Vamos a empezar hablando sobre la gente que ya tenga un encoder, ya sea el nuestro de Bitruth que es el que nosotros recomendamos o el de cualquier otra marca y vamos a ver cuáles son los primeros pasos que habría que dar para adentrarse dentro del VBT. Como vemos en la pirámide, para nosotros, la parte de feedback es la más importante de todas porque el beneficio que tiene respecto al tiempo que hay que invertir en ella es muy muy alto. Entonces, el primer paso sería empezar a dar feedback a los atletas. Lo primero de todo, obviamente, tus atletas tienen que ser capaces de hacer el ejercicio con buena técnica. Tienen que tener ya esa técnica interiorizada porque si no, no van a ser capaces de aplicar la máxima velocidad a la barra. Entonces, si tus atletas aún no saben hacer el ejercicio, lo primero, olvídate de esto y enséñales a hacer bien el ejercicio. Cuando ya lo sepan, les va a tener que enseñar a que apliquen la máxima velocidad posible para cada levantamiento. ¿Cómo vas a saber si están haciendo la máxima velocidad posible en cada levantamiento? Pues midiendo la velocidad. Ya hemos visto que dentro de una serie, si el atleta está haciendo bien esa serie y apretando todo lo que puede, la velocidad va a ir disminuyendo. Si ese atleta está haciendo la serie y vemos que cada velocidad le sale una muy alta, otra baja, otra muy alta, otra baja, quiere decir que ese atleta, de momento, no está aplicando la máxima velocidad posible. Y en lo primero, lo que tienes que trabajar es en conseguir que aplique siempre la máxima velocidad posible. Una vez conseguido eso, el nivel más básico de VBT sería empezar a darles feedback. Si tienes un encoder, simplemente pones la pantalla delante y que el atleta en cada repetición que haga pueda ver la velocidad o la pueda escuchar. Además, tú lo que tienes que decirle y lo que le tienes que pedir es que se pique, que trate de siempre levantar más rápido que la velocidad anterior. Además, de hecho, aunque no le digas nada del propio atleta, al ver la velocidad va a intentar superarlo, porque a nadie le gusta ver cómo lo hace peor. Entonces, una vez tenga esa velocidad ahí, siempre que haga una serie, va a saber que va a estar aplicando la mayor velocidad posible. Se va a motivar mucho más y, como ya hemos visto en vídeos anteriores, el hecho de aplicar la máxima velocidad posible va a hacer que gane más fuerza. Entonces, el primer paso para empezar con el VBT sería utilizar el feedback. Una vez que tus atletas han aprendido a levantar lo más rápido posible y una vez que tú ya ves que son capaces de hacerlo en todas las repeticiones de todas las series, una vez que tengas todo esto controlado, es el momento de dar el paso al siguiente nivel, que sería el de ajustar la intensidad, ajustar el peso que los atletas ponen en la barra. Para ello, el nivel más sencillo sería utilizar las ecuaciones que vienen por defecto de nuestra aplicación, que son las que hemos sacado de estudios científicos. Entonces, en cada levantamiento que el atleta haga va a tener un 1RM estimado y con ese 1RM vas a poder ajustar el peso al porcentaje que te toque hoy. Eso lo hablamos en un vídeo anterior también donde entramos mucho más en detalle, así que si no lo tienes claro, vuelve a verte el curso y ahí lo entenderás. Pero básicamente lo que vamos a hacer es conseguir saber cuál es su 1RM cada día sin tener que levantarlo. Lo vamos a estimar con el encoder. Para mí este es el segundo paso porque normalmente la gente que viene de planificaciones tradicionales está acostumbrada a trabajar con porcentajes de 1RM. Entonces, lo más fácil es coger esos porcentajes de 1RM y simplemente, con el encoder, estimar cuál es el 1RM diario. Entonces, no tienes que hacer muchos cambios en tu programación, pero vas a ser capaz de saber exactamente cada día cuál es el 1RM de tus atletas, ya que puede variar mucho. Si vemos que esas ecuaciones genéricas que trae la aplicación no funcionan, otro paso que podrías hacer sería plantearte crear un perfil de carga velocidad para tus atletas. Si tienes muchos atletas y no sabes aún si te va a funcionar bien, puedes empezar con 1 o con 2 atletas para ver qué tal te sale el perfil y para ver qué tal les estima el 1RM. Si ves que todo funciona bien y tienes tiempo, puedes crear ese perfil de carga velocidad para el resto de ellos. Pero bueno, de todos modos, si las ecuaciones genéricas te funcionan, yo no haría el perfil de carga velocidad si realmente no tienes tiempo. Si no estás acostumbrado a trabajar con porcentajes por el motivo que sea, otra alternativa que tenemos es trabajar con zonas de velocidad. Que como ya hemos visto en vídeos anteriores, simplemente en vez de prescribir un porcentaje del 1RM, en vez de decirle al atleta hoy te toca trabajar con el 80%, le diríamos al atleta busca un peso que puedas mover a 0,7 metros por segundo. Entonces de esta forma, como ya hemos visto durante el curso, la velocidad está directamente relacionada con el porcentaje del RM, decir 80% o decir por ejemplo 0,7 metros por segundo sería lo mismo. Pero en vez de hablar en porcentajes, hablaríamos en velocidad, es otra alternativa. Una vez que ya sabemos la intensidad y somos capaces de conocer el estado de forma del atleta, ya sea estimando su 1RM día a día o ya sea trabajando por zonas de velocidad, el siguiente paso va a ser controlar la fatiga que ese atleta está acumulando dentro de cada serie. Ya hemos visto que según la evidencia científica, trabajar con más de un 20 o un 20% de fatiga no es mejor y de hecho puede ser contraproducente. Puede aumentar la fatiga de los atletas, no van a ganar más fuerza y de hecho pueden perderla o pueden no rendir tan bien como podrían en su deporte específico. Entonces es por ello que como punto de partida trabajaríamos con una fatiga pues inferior al 20%, entre el 5 y el 20%, dependiendo también pues bueno de la frecuencia semanal, de los entrenamientos, de cómo se encuentra el atleta y si está mejorando o no. Si con un 10% por ejemplo vemos que el atleta se recupera bien y es capaz de mejorar, pues podemos mantenerlo, pero podremos ir jugando entre un 5 y un 20% más o menos. Entonces en este punto lo que vamos a hacer es, si tenemos el encoder, pues vamos a ajustar el porcentaje de pérdida de velocidad dentro de la aplicación. Entonces en cada serie, una vez el atleta disminuye a su velocidad un 15% o un 10%, la aplicación va a pitar y el atleta lo que va a hacer es terminar esa serie. Entonces como ya estamos controlando también la intensidad y sabemos cuál es el porcentaje exacto que está teniendo y ahora estamos controlando también la fatiga, ya estamos prácticamente implementando el VBT por completo. Otra alternativa a la fatiga sería trabajar también con las zonas de velocidad que lo explico en este vídeo de aquí. Pero bueno, si las zonas de velocidad de momento te parecen complicadas, trabaja como te he dicho, con porcentajes de RM estimando el 1RM día a día y cuando eso lo tengas ya dominado y pases a la fatiga, que es lo que estamos hablando ahora, trabaja con porcentaje de pérdida de velocidad. Entonces, hasta este punto si te das cuenta, hemos implementado el feedback, que es súper importante. Hemos conseguido conocer cuál es el 1RM del atleta día a día para ajustar la carga correctamente, para ajustar el peso de la barra correctamente y también somos capaces de controlar la fatiga que esa atleta está acumulando. Con lo cual estamos cogiendo de la pirámide que os he enseñado los tres puntos fundamentales. Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes encoder y quieres empezar con el entrenamiento basado en la velocidad? Pues hay dos alternativas. Una, comprar un encoder o la otra, utilizar nuestra herramienta gratuita. Que si no tienes ninguna experiencia, yo te recomiendo que te la descargues y la pruebes porque como vas a ver ahora, puedes controlar un par de puntos de la pirámide más o menos. Obviamente no vas a poder controlar todo ya que no vas a tener feedback en tiempo real, pero como iniciación al entrenamiento basado en la velocidad es una muy buena opción porque además es gratuito. Si tienes la aplicación gratuita, el primer paso va a ser el mismo. Lo primero es enseñar a los atletas a que levanten lo más rápido posible. Si no saben la técnica, se la tienes que enseñar bien y tienes que asegurarte de que son capaces de aplicar la máxima velocidad posible. Una vez tengan eso, con la aplicación lo que puedes hacer es crear un perfil de carga velocidad o estimar el 1RM con el perfil que viene por defecto dentro de la aplicación. Como ya vimos en un vídeo anterior sobre cómo utilizar esta aplicación gratuita, puedes estimar el 1RM con una única carga. Entonces yo lo que te recomiendo es que durante el calentamiento de tus atletas se grabe en un levantamiento y que sea siempre con el mismo peso y que más o menos ande en torno al 70% del 1RM. ¿Y qué vas a conseguir con esto? Pues que al utilizar siempre el mismo peso, el atleta se va a motivar porque va a saber cuánto levantó ayer y entonces va a intentar levantar lo más rápido posible ese peso para sacar una velocidad superior y sacar un 1RM estimado superior. Además, como va a querer llegar bien a ese levantamiento, todo el calentamiento lo va a hacer con la máxima intensidad. Entonces ya tienes la parte de motivación bastante cubierta. Sí que es cierto que luego dentro de una serie no va a poder ver la velocidad en tiempo real porque si has visto cómo funciona la aplicación, eso no lo vas a poder hacer. Pero bueno, vas a poder medir un levantamiento cada día y que ese levantamiento te permita estimar el 1RM con mucha precisión. Entonces, por un lado, la parte del feedback más o menos la vas a cumplir. Se van a motivar al intentar levantar más rápido ese peso. Por otro lado, vas a ser capaz de estimar el 1RM para ajustar correctamente el peso que tienen que poner en la barra para asegurarte que si tienen prescrito trabajar con un 80% de su 1RM, el peso que pongan en la barra realmente sea el 80% del 1RM de hoy, de cómo se encuentran hoy. Entonces te va a permitir individualizar eso. Además, si los perfiles genéricos que vienen dentro de la aplicación no funcionan bien con tu atleta, la aplicación gratuita te permite crear un perfil de carga-velocidad. Si no tienes muy claro cómo se hace, te recomiendo también que te veas el curso entero porque hemos hecho un vídeo exclusivamente dedicado al perfil de carga-velocidad y a cómo estimar el 1RM y te va a venir muy bien. Y ahora, la parte de la fatiga, ¿cómo la hacemos? Pues en realidad no hay una forma sencilla de hacerlo con la aplicación gratuita porque al final, como hemos visto durante el curso, la fatiga se calcula en tiempo real. O sea, a medida que la letra hace una repetición, el encoder te muestra la velocidad y va haciendo cálculos. Y cuando detecta que la velocidad cae por debajo de un umbral, la aplicación pita. Pero esta aplicación gratuita, como hay que procesar el vídeo después de hacer el levantamiento, pues no nos ofrece datos en tiempo real, entonces no tenemos un feedback correcto y tampoco podemos ajustar la fatiga. Pero bueno, como ya he dicho, podemos estimar el 1RM con mucha precisión y podemos crear un perfil de carga-velocidad para evaluar a la letra a lo largo del tiempo y ver si realmente está mejorando. Y para terminar este vídeo, quiero darte un último regalo y es una entrevista muy, muy especial con un preparador físico de un equipo de fútbol de primera división, del Deportivo Alavés en concreto ahora mismo, y él se llama Nenad. Nenad es cliente nuestro desde hace bastante tiempo, hace ya unos años, y bueno, de vez en cuando suelo hablar con él, suelo charlar con él, porque aprendo muchísimas cosas. Y básicamente, pues me concedió una especie de entrevista, una especie de charla, donde hablamos un poco de todo, sobre el rendimiento deportivo, sobre la preparación física, tocamos diferentes puntos, como el entrenamiento basado en la velocidad, el uso de otro tipo de herramientas, el cómo él gestiona a todos sus atletas, cómo gestiona también, pues, más la parte emocional, la parte de motivación, cómo les motiva todos los días. También nos mencionó, y comparte con nosotros Nenad en esta entrevista, cuáles son las fuentes de conocimiento que él utiliza, cuáles son los canales donde él aprende y se mantiene actualizado, ya que como podrás ver, a Nenad le encanta estar la última, le encanta probar cosas nuevas, le encanta sacar sus propias conclusiones, y al final se termina quedando con las herramientas que él considera que son más beneficiosas y que más partidos les puede sacar. Al final de la charla le pregunté a Nenad que si compartía esta entrevista, a ver si la gente tenía dudas, le podía preguntar a él, y me dijo que sin ningún problema, él por Instagram va a ayudar a la gente en cualquier duda que tengas. Por lo que si después de la entrevista quieres preguntarle algo sobre los canales que él utiliza para informarse, o cualquier otra cosa, le puedes preguntar a él directamente. O si no, también os puedes escribir a nosotros en nuestro Instagram, en Vitrubefit, ya que estamos muy activos y respondemos muy rápido. Ahora que ya hemos terminado con todos los pasos fundamentales para terminar implementando el VBT, aunque ahora mismo no sepas nada, te hemos enseñado toda la ciencia que hay detrás, toda la práctica y también las pautas para poder aplicarlo, es el momento, si quieres, de que consigas tu certificado. Básicamente es un certificado que nosotros hemos creado, no te habilita profesionalmente, pero certifica por Vitrube que has adquirido los conocimientos necesarios sobre el entrenamiento basado en la velocidad para poder aplicarlo. Así que simplemente siguiendo el link aquí abajo vas a poder conseguir tu certificado. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a like a este vídeo. Haznos todas las preguntas que tengas por Instagram, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Aquí abajo tienes el acceso al curso completo por si no lo has visto y también te dejo acceso a la lista de material complementario para este curso, donde verás vídeos con definiciones que te van a ser muy útiles. Nos vemos en el próximo vídeo.